Con el objetivo de identificar el turismo accesible como una alternativa a desarrollo económico e inclusivo con participación de las comunidades, la sede de la Región Brunca del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad organizó el Seminario Internacional Turismo para Todos y Todas. Según explicó Paula Arias, jefa regional del CONACD, se busca garantizar el derecho a la recreación y el turismo nacional y extranjero en la zona sur. Este seminario tendrá sesiones diarias durante toda esta semana, con horario de 5 de la tarde a 7 de la noche, y contará con la participación virtual de empresarios y expertos costaricenses y de otros países. La sesión inaugural contó con la presencia del director ejecutivo CONACDIS, Francisco Asofeifa Murillo, quien se refirió al turismo y la recreación como un derecho a las personas con discapacidad. Señaló el jerarca que el turismo accesible se presenta como una herramienta de reactivación económica que debe incluir a las personas con discapacidad. Para el desarrollo de la primera sesión del seminario, Otto Padilla Jiménez, activista de los derechos de las personas con discapacidad, en Pérez Celedón, se refirió al modelo social de la discapacidad enfocado al turismo accesible e inclusivo. Una vez que la red de turismo accesible expuso sobre su historia y trabajo en la agenda del lunes 8 de noviembre, se realizó un panel internacional bajo el tema del turismo accesible en el mundo y el trabajo en red.